El subsecretario de Seguridad de Barranca Bermeja, William Arias, informó para enlace de noticias la investigación preliminar sobre el hecho violento ocurrido la noche de este martes en el barrio Jerusalén de la Comuna 3. La persona fallecida y los tres heridos eran personas sin condición de calle, según lo manifestó el funcionario. Cerca al megacolegio llegan dos bandidos en una motocicleta y sin mediar palabra se encontraban unos habitantes en condición de calle en ese sector, consumiendo estupefacientes y proceden a efectuarnos disparos. Producto de esos disparos, estas personas salen corriendo y una cuadra aproximadamente más adelante cae una de las personas que recibe impactos de arma de juego. Quien perdió la vida fue un joven de 19 años de edad, identificado como Harold Campo, que departía en medio de la calle con un grupo de personas. Se trata del joven Harold Campo, quien en vida correspondía al nombre de Harold Campo, un joven de escasamente 20 años, que está próximo a cumplir los 20 años en el próximo mes de agosto. Y estos bandidos emprenden la vida, dejándonos tres personas más lesionadas, todos habitantes en condición de calle. Las autoridades han manifestado que están analizando ofrecer recompensa por información que permita esclarecer este y otros hechos violentos que ha vivido la ciudad en lo que va corrido del presente año.